Hola, buen día. Estamos en la Escuela de Artes y Oficios con el curso de ropa canina que se da en el nido de Bicentenario, pero por hoy estamos practicando en el taller de la escuela. En el curso están haciendo los chicos chaleco, buzo, gorrita, calzón para mascotita en celo y ahora con el tema de mundial también van a aprender a ser musculosas de la selección. Ellos están contentos, el curso es económico, ocupamos todo material reciclado, o sea que les sirve. Yo les consigo a ellos moldería y de ahí cada uno le agrega o le saca diseños a la ropita según ellos quieran, pero hasta ahora están sorprendiendo bastante, cada uno le pone su idea, su toque personal y están saliendo bastante lindos los modelos. Hola, soy Miriam López, soy alumna de la profesora Aprendiendo Ropa Canina. Muy lindo el curso, hace poco que comenzamos. Estamos muy contentos para seguir un emprendimiento y poder hacer ropita y empezar a vender. Muy lindo la profesora, es muy buena, nos enseña bastante bien, nos dio los moldes, nos explica, nos enseñó a coser las máquinas industriales. Estamos muy contentos. Y esto es una manera de un cable a tierra, más lo uso por eso yo. Soy Marianela Pereira y estoy muy contenta de haber elegido estudiar ropa canina, porque además de que me gusta todo el tema de mascotería, me gusta aprender para tener un emprendimiento. Y bueno, a través de las clases voy también aprendiendo a utilizar las máquinas que hay en la escuela. Y también estoy muy contenta con la profesora y con mi grupo de compañeros. Buenas, yo soy José Santo, estoy en el curso de ropita canina, vengo del barrio Palermo. Estoy aprendiendo a manejar las máquinas industriales, que ese me ayuda muchísimo en hacer algún emprendimiento. O sea que tengo una sobrina que es peluquera canina y entonces quiso agregar un poco de vestuario para los perritos. Y por eso me inscribí y está muy lindo porque se aprende bastante. Gracias. 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 Gracias.